de la ciudad de la ciudad de Continuamos con más información en esta edición de CB24 Noticias. Ahora, igual que todos los lunes, pues vamos a analizar temas económicos con nuestro experto en finanzas internacionales, Daniel Sucha. Dani, es un placer tenerte nuevamente acá en los estudios de CB24. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, con Daniel vamos a conversar un tema que no solamente le interesa a los centroamericanos, sino a todo el mundo, porque pues el fin de semana el MERCOSUR anunció la suspensión indefinida de Venezuela. ¿Cómo se traduce esto? No solamente para Venezuela, sino para la región, la región latinoamericana, no hablemos solamente de Centroamérica. ¿Cómo se traduce la suspensión del MERCOSUR, la suspensión de Venezuela del MERCOSUR? Bueno, primero, antes que nada, hay que saber qué es el MERCOSUR, que es el mercado común del sur, donde Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, desde el año 1990, quisieron conformar un bloque económico, que ha sido la tendencia, ¿no? Bloques económicos por todos lados. Y después, por temas políticos, vimos cómo una presión de parte de Argentina y Brasil, digamos Lula y digamos los Kirchner, hicieron que entrara Venezuela. Entonces, al entrar a Venezuela, prácticamente se convertía en un bloque súper poderoso, prácticamente más o menos del 82%, el Producto Interno Bruto de Suramérica estaba en esos cinco países. Y ahora vemos una expulsión de este país, Venezuela, que ha dado mucho de qué hablar y que, por supuesto, para mí, el que va a salir perdiendo, por supuesto, va a ser Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela ha caído en su relación comercial con el MERCOSUR, prácticamente un 65%, todas las, digamos, entre exportaciones e importaciones, Venezuela ha sido afectada. Prácticamente lo que exporta Venezuela hacia el MERCOSUR es petróleo y, digamos, derivados del, digamos, del oro negro, mientras que otros países sí tienen una relación mucho más estrecha ante ellos. Entonces, Venezuela, no solamente que es la que va a estar afectada porque ahora ha habido una suspensión, sino que económicamente es la que va a verse peor reflejada entre estos cinco países, ¿no? Ahora bien, Dani, sabemos que esta es una sanción luego de, pues, los resultados de la Asamblea Constituyente. Muchos países han desconocido los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Políticamente, podríamos decir que esto es una medida política para, de alguna manera, presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que rectifiquen el camino democrático, como lo han dicho muchos países, entre ellos Costa Rica, Panamá, Guatemala. Pero, ¿cómo lo come el ciudadano común? Es decir, para el venezolano, ¿qué significa para el venezolano de a pie, el venezolano común, que ya Venezuela no esté, no participe en el foro del MERCOSUR? Bueno, el foro del MERCOSUR, al igual que los demás bloques, son oportunidades de negocio, y eso es lo más importante y hay que tenerlo en consideración. Venezuela, al estar en el MERCOSUR, tiene acceso a tratados de libre comercio con Israel, con Chile, con México, con India, que es un buen, es una buena relación comercial que tiene Venezuela, con India, entra a poder negociar con este tratado de libre comercio como MERCOSUR y no como Venezuela. Entonces, el poder es mucho más alto que, digamos, yo siempre he dicho negociar al menor que al por mayor. Entonces, en este caso estaría negociando al por mayor. Al ser suspendida, Venezuela tiene esa debilidad de que ya no va a poder llegar a este tipo de países donde la Unión Europea, por ejemplo, tiene relaciones con MERCOSUR. Entonces, ya no va a ser tan fácil para Venezuela hacer eso. Y claro, para el ciudadano a pie, es muy importante decirle que Venezuela está perdiendo oportunidades, que eso es lo importante y lo que quiero recalcar en negocios, en negocios que se pueden abrir en corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, los resultados de la Asamblea Constituyente, tenemos apenas siete días que se dieron estos resultados, siete días en el debate político y geopolítico de reconocer o no reconocer estos resultados. Sin embargo, pues, muchos países centroamericanos, no solamente del mundo, centroamericanos, tenemos Panamá, tenemos Costa Rica, tenemos Guatemala, han reiterado, inclusive recientemente, el fin de semana pasado, cuando se anunció la destitución de la Fiscal General de Venezuela, reiteraron la necesidad de que Venezuela retome el camino democrático. Estos debates políticos, porque hay que decirlo, son políticos, ¿cómo podrían afectar las economías o las relaciones económicas que tienen Venezuela con, en este caso, Panamá, Guatemala, Costa Rica? Bueno, para la región de Centroamérica, definitivamente, la relación que hay con Venezuela, digamos, yo la divido en tres, ¿no? Por supuesto, está la parte energética, ¿no? Que esa no escapa, Venezuela, sencillamente, es uno de los proveedores mundiales más importantes y para la región de Centroamérica es importante, pero, por otro lado, hay cosas que han beneficiado a Centroamérica porque ha habido una gran flujo, una fuga de cerebros que ha venido a nutrir, Panamá, Costa Rica, digamos, Guatemala, la región de Centroamérica, han habido sus problemas, por supuesto, pero han nutrido, yo creo que han venido a sumar más que a restar. Y, por supuesto, los flujos de efectivo que se han venido como inversión extranjera ocultándose, digamos, de un problema que ha habido, que hay en Venezuela, ¿no? Detrás del tema del control de cambio y todo eso, obviamente, ha hecho que las consecuencias han sido más positivas, digamos, para la región de Centroamérica. Ahora bien, en temas geopolíticos, definitivamente, la presión de la comunidad internacional está basado en no reconocer esta asamblea constituyente, por supuesto, son temas directamente aplicados a la parte política, pero pareciera que todas las personas que están fuera de Venezuela están tomando conciencia en lo que está pasando en ese país del sur. Sin duda alguna, además, están tomando conciencia, pero costó un tanto para que los países, de alguna manera, reconocieran que algo estaba mal en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que mientras las obligaciones económicas, ¿no? Hablo pagos de bonos, pagos de deuda, surtir petróleo, surtir gasolina, no se vieran afectados, prácticamente todo el mundo se hace la vista gorda, ¿no? Pero ya cuando empiezan a haber deficiencias en todos estos temas, es ahora donde la gente empieza a decir, ok, ahora sí me están afectando el bolsillo, ya sea Centroamérica, Norteamérica o Suramérica, entonces ahora sí parece que hay un problema en Venezuela. Mientras tanto, pareciera que está aislado el país Venezuela, simplemente los venezolanos tendrán que resolver el problema interno, pero creo que aquí la comunidad internacional es muy importante, hace un papel muy importante en todos los entes gubernamentales y extranjeros que hay. Tú como analista, experto en finanzas internacionales, ¿qué fue eso que hizo Venezuela, que no deberían repetir los otros países, para llegar a donde está en este momento? Porque lo que no se puede negar es que Venezuela en este momento está en una crisis económica sin duda, política también, social también, pero la crisis económica no se puede negar. Un dólar, pues, por las nubes, un dólar paralelo que está por las nubes, un dólar oficial inexistente, la producción petrolera en su mínima expresión, ¿qué hizo Venezuela? Bueno, Venezuela lo que hizo en los últimos años fue exactamente lo que no hay que hacer, tener control, controlado todo, entonces cuando hay control empieza a haber más corrupción, quiere meterse en todo, él quiere ser político, él quiere ser social, él quiere ser económico, él quiere producir, no se puede meter en todo, el que mucho abarca, poco aprieta, cada quien, cada protagonista en una economía tiene su rol, o sea, las empresas privadas tienen su rol, las empresas públicas tienen su rol, los entes privados tienen su, o sea, cada quien tiene su rol, y cuando un país quiere abarcar todo y él quiere ser el protagonista, ahí es donde empiezan las rupturas y por supuesto los retrocesos económicos, en el tema de controles, él tiene control de precios, él tiene control de cambio, y por supuesto no existe esa libertad, y en el caso del periodismo, que no es mi área, pero por lo menos sí, en el caso de la de ustedes, es que el periodismo ha sido censurado, y por supuesto no existe esa libertad de expresión como otros países si pueden gozar de eso, entonces creo que es un trípode que no debería hacerse, es exactamente el ejemplo en el cual no deberían caer ninguno de los países. ¿Pero hay esperanza para Venezuela? Por supuesto, esperanza es lo último que se pierde, así dice el refrán, y todos confiamos en que existe una luz al final del túnel para que todos podamos, digamos, gozar de una Venezuela que estaba, que tiene que surgir, porque es un país que es extremadamente grande, hay un montón de personas, es extremadamente rico, tiene una gran cantidad de riqueza natural y que lamentablemente por este trípode que estoy contando, obviamente otros analistas añaden otras patas al trípode, pero me parece que es lo que no hay que hacer, o sea, no hay que tener esos controles, no hay que tener esas censuras, no hay que tener esa mordaza y hay que dejar vivir, que es una expresión que a mí siempre me ha gustado decir, dejar vivir. Bueno, Dani Suchar, con Dani Suchar estuvimos conversando sobre la salida de Venezuela del Mercosur, Dani, un placer, como siempre, tenerte aquí. Y al volver de la pausa vamos a tener a Sofía Alvarado con más detalles de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de aquí en CB24 Noticias.